25 de mayo, 7 de la noche, el Beverly Hills Manor se viste de gala con los Latinos Award NYC 2ª edición. El evento más importante de los latinos en la ciudad de New York, donde reconoceremos empresarios, personalidades del arte, atletas y artistas de nuestra comunidad. ¡No te lo puedes perder! Adquiere tu entrada en Boletos Express o en las oficinas de Bonches Latinos. Latinos Award NYC 2023. Un evento de Bonches Latinos Media Group. Sé que no serás feliz, como sabes, a ti te van a ganar. La película perfecta que solo dibuja en mi cabeza, sé que no es real. ¿Sabes lo que pasa? Me tildan como una loca, tenía el alma casi rota. Se me hizo un hoyo en el pecho de tanto que quiero salir a vivir. Camino y estoy tieso, lo que pienso aún. Entra en el sol, a la calle sal y bailan las venas, se ahogan. Se ha llegado la vida, de noche a día, de noche a día. Que sienta que va a explotar, manda a buscar la jibeta, vamos a pasear. Lléname de billetes que sienta que va a explotar. Y ahora me hace falta tu quieres. Latinos Award NYC 2023. Un evento de Bonches Latinos Media Group. ¡Gracias! 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 Iniciamos con Bonches Latinos TV en José Ortiz en los deportes. Vamos a ver por cuáles plataformas estamos transmitiendo a José Ortiz en los deportes en el día de hoy. Canal 74 y 59 de Wyn Telecom, Wyn TVO. En Roku TV con 50 millones de televidentes. En TVRD Televisión Dominicana a través de TV Dominican APP. Bonches Latinos APP disponible para los Android y los iPhone. En bonchelatinos.com. En las redes sociales de Bonches Latinos. Transmisión simultánea por Bonches Latinos Radio. Por ahí pueden ver lo que es la plataforma de Bonches Latinos TV en José Ortiz en los deportes. En el día de hoy vamos a tener dos invitados. María Alcántara, una activista comunitaria de la cultura. Siempre presentando la cultura dominicana aquí en la ciudad de Nueva York. Pero también se encuentra con nosotros ese activista comunitario en Panamá. John Eric. Que también es presidente de la Unión Deportiva Dominicana en Panamá. Pero también trabaja en el área de la cultura allá en Panamá. Y tenemos dos activistas culturales dominicanos. Uno en Nueva York y el otro en Panamá. Ahorita vamos a continuar para entrevistarlo a ellos también. Sobre los trabajos que hacen a favor de nuestro dominicano. Para la cultura dominicana en esos dos países. En Estados Unidos, Nueva York. Pero también en Panamá. Nuestro amigo John Eric que está por aquí también. Entonces luego vamos a entrar a una entrevista con ellos. Y vamos a presentar algunas actividades que se están realizando. Y se realizarán aquí en la ciudad de Nueva York. En el área deportiva. Miren, el próximo sábado 6 de abril. Los Mocanos van a celebrar lo que es su 20 torneos de softball. De la liga de softball los Mocanos. Dedicado a ese gran empresario Mocano. Miguel Ángel Jiménez. Eso va a ser en el Play de San Buen. En Lacón con Ross Deer. A partir de las 2 de la tarde. Pero la inauguración va a iniciar a las 5 de la tarde. Invitamos a todos los amigos. Amantes del softball. Pero también a los Mocanos y amigos de los Mocanos. Para que estén presentes. El sábado 6. A partir de las 2 de la tarde. En el Play. Como les llamamos. El Play de los Mocanos. Eso es en San Buen Par. Eso es en Ross Deer con Lacón. En Elbrón. Continuamos con José Ortiz en los deportes. Miren. Hay algo grave que está pasando. Y esto es un llamado a los padres de cada uno de estos jóvenes. Que registran uno de sus hijos en las ligas deportivas. Donde quiera que se encuentren. A que le den seguimiento a sus hijos. Porque hay muchos. Que le están inyectando esteroides. Y ahora tienen problemas con problemas renales. Eso es para aumentarle la musculatura. La fuerza. Pero le está haciendo daño. Con problemas renales. Que eso es grave. No van a llegar ni a estudiar. No van a llegar ni a ser peloteros. Porque con esa enfermedad renal. Van a tener problemas constantemente. Y queremos que cada uno de los padres tenga carta en el asunto sobre cada uno de sus hijos. Chequeándolo. A ver qué está pasando. No acepten que ningún entrenador de béisbol. Le diga. Tu muchacho puede llegar a grande liga. Vamos a ponerle esteroides. Para que llegue más rápido. Te lo están matando. Sin darte cuenta. El muchacho. Y ya está saliendo. Que tienen problemas renales. Esos jóvenes que le han inyectado esteroides. Esperamos que cada uno de sus padres. Estén pendientes a esos jóvenes. Que están practicando béisbol. Pero cualquier tipo de deporte. Porque el baloncesto. Cualquiera. El fútbol. Para ellos poder tener más energía. Para poder avanzar. Y hacer más musculatura. No, no. Vamos a chequear a nuestros jóvenes. Llévenlo siempre. A que le hagan un análisis médico. Físico. Para ver cómo está su hijo. Para que no le pase esto. Que por detrás de ustedes. Le estén inyectando esteroides. Porque el niño. Por querer también sobresalir. No le quiere decir a su papá. Que lo han inyectado. Pero cuando se le presenta un problema renal. Ya ahí viene la complicación. Y ya el papá se da cuenta. Porque el niño ya no puede callárselo. Porque es algo natural. Ya que el médico. Se lo va a hacer saber a su padre. Vamos a continuar. Con la segunda. Con la tercera presentación. De las actividades deportivas. Miren. La Liga Peter. El 16. Va a realizar. El torneo. Lo que es una copa. Dedicada a Cidilo Moronta. Y. El cuadrangular de Ronrone. Va a ser dedicado. Al presidente. De la asociación. De bodeguero. De la ciudad. De Nueva York. A Radamés Rodríguez. Ese gran amigo. O sea. Son dos grandes personalidades. Que van a estar ahí presentes. Ahí estaremos presentes también. Don Elijo Hacker. El cónsul. Va a estar presente ese día. Va a estar también. El inmortal del deporte dominicano. Manolito Prince. Yo estaría ahí presente también. Como presidente. De la Unión Deportiva Dominicana. En la ciudad. De Nueva York. Vamos a seguir apoyando. Todo este tipo de actividades. Y a la Liga de Peter. Softball. Ahí está Peter. Con la copa. Que será entregada. Al ganador. De ese gran evento. De softball. Eso va a ser el 16 de mayo. Frente a Lehman College. En los play de Lehman College. En el Bron. Esperamos allá. El día 16. Para ver ese gran torneo. De la Liga de Softball. De Peter. También. Por otro lado. Nuestro amigo. Brandon. Brandon Stanford. Está en la Ciudad de México. Compitiendo. En surfing. Con los 100 mejores competidores. De surfing del mundo. Ese joven dominicano. Es el primer dominicano. Invitado. A esas competencias. De surfing. Esperamos que venga. Con gran triunfo. Y solo. De participar. En ese gran evento. Que él tenía 5 años. Esperando. Que lo invitaran a ese evento. Ya está participando allá. Ese muchacho. Es de Madre Mocana. Nacido ahí. En Cabarete. En la playa de Cabarete. Cuando él tenía 3 y 4 años. Ya andaba montado en una tabla. Y ha sido campeón nacional. Y ha sido campeón nacional. Por 6 veces. De surfing. Allá en la República Dominicana. Y esperamos que Brandon. Venga triunfante. De esa gran competencia. Porque es un muchacho. Que nació en el agua. Nació en el agua. Y míralo. Míralo. Como está ahí. En su tabla de surfing. Los felicitamos ahí también. A Stanford. Que está por allá. En México. Esperamos que venga. Con un gran triunfo. Vamos a presentar también. Lo que son los 50 años. En el arte. De nuestro amigo. Ricardo Ureña. Los esperamos allá. El 6 de mayo. Que vamos a darle. Ese respaldarazo. A Ricardo Ureña. Donde en el 401 West. De la 164. Eso en la escuela. MS 328. A la hora que vamos a estar allí presentes. Vamos a estar presentes allí. Apoyando a nuestro amigo. Ricardo Ureña. Quien es un folclorista. Que lo ha dado todo. Por nuestro dominicano. Presentando esos bailes folclóricos. Para nuestro dominicano. Aquí en la ciudad de Nueva York. Ricardo Ureña. Estaremos allí presentes. Apoyándote. Miren. El liderazgo de escolar. Ahí está. Nuestra amiga. Ariela Cepeda. Vamos a apoyar a esa joven. Donde está compitiendo. Por el liderazgo escolar. El liderazgo escolar. También está compitiendo. En esa escuela. Vamos a apoyar. Para ella. En la escuela pública. De la ciudad de Nueva York. Para que ella se gane. Para que ella se gane. Como la líder escolar. Voten por ella. Entren a esa página. Para que puedan votar. Por Ariela Cepeda. Para que así ella pueda ser triunfriante. Y sea una líder. De aquí. Como nuestro dominicano. En cada uno de los renglones. Miren. Por otro lado. El juego. Jack Ravis. De nuestro amigo Lenín. También. Un hijo de Mocano. Que ha estado aquí. En la ciudad de Nueva York. Miren. Ahí lo vemos presentando. Por primera vez. En el consulado dominicano. Nueva York. Lo que. El juego. Que inventó. De Jack Ravis. Un juego. Instructivo. Para toda la familia dominicana. Y para nuestros jóvenes. Vamos a escuchar el audio. De él. Cómo no. Un juego de mesa. Que fuera. Accesible. Que pudiera gustarle a toda la familia. Tanto a los padres. Como a los hijos. Como a los nietos. Y dije. Qué elemento puedo utilizar. Para poder amarrar eso. Y como las cartas de naipes. Son tan. Digamos. Parte de nuestra tradición. Y con lo que nuestros padres. Crecieron. Me pregunté. Y qué. Si estas cartas fueran las cartas de un juego de mesa. Qué juego de mesa sería ese. Y a partir de ese pensamiento. Empecé a hacer toda la ingeniería. De cómo sería el tablero. Cuáles serían las reglas. Inspirado en la obra de Lewis Carroll. El cuento literario de Alicia. En el país de las maravillas. Lenín Ramírez. Ideólogo de este juego de mesas. Que entre cartas. Las piezas y figuras. Que representan a reinos medievales. En colores de época. Busca despertar. El interés de reunir. Madres, padres, hijos, abuelos. Alrededor de una mesa. En casa. O cualquier lugar de ocio. Teníamos que sacar los muchachos. Del internet. Están jugando. Muchísimos juegos. Donde ellos le enseñan. A trabajar en ganga. Y a tirar tiros. Y coger metralladoras. Para que sean violentos. Pero este tipo de juegos de mesa. Aún en la familia. Que es el criterio. Que él venía preparando. Que ellos se queden en una tienda. O online. Porque los jovencitos de ahora. No van a tener acceso. Ellos están en otra cosa. Ahora. Si se lo llevan a la escuela. Y en su momento libre. O de ocio. O como tarea. Ellos puedan tener acceso a esto. Yo creo que. Que cuando y tal. Se va a multiplicar. Y eso es lo que queremos. Lo principal es que yo quería hacer. Una actividad. Que fuera para toda la familia. Y que los trayera de vuelta a la mesa. Juntos. Yo tenía la oportunidad. De crear juegos de video. Y dije. No. Ya mis sobrinos. Pasan demasiado tiempo. Pegados a una pantalla. Yo quiero hacer algo. Que nos traiga todo en la mesa. Y no solamente a ellos. Conmigo. Que soy su tío. Sino con mis padres también. Entonces dije. Que elementos. Podría ser esto. Que tipo de juego. Tendría la añoranza. Pero también la novedad. Que los niños buscan. Y hasta ahora. Cada vez que muestro el juego. En distintas edades. Agradecemos también. A Canal América. A Cornelio Olivo. Que nos hizo pasar estas imágenes. De este gran juego. De este gran inventor. Mocano. Residente aquí. En la ciudad. De Nueva York. Nuestro amigo Lenín. Lo felicitamos. Lo felicitamos. Porque. Fue en el consulado dominicano. Que se hizo. Esa presentación. Fue un lleno total. También agradecemos. Ahí. A nuestro consul dominicano. Don Elijo Jaques. Quien nos prestó. Ese salón. Principal. Del consulado dominicano. Para que ese joven dominicano. Hiciera por primera vez. La presentación. De Jeff Ravis. Que fue un éxito ese día. A Manolito Prince. También. Como director de deporte. Del consulado. Y a todo el elenco. Del consulado. Que estuvieron ahí. De protocolo. Presente. Ayudando. A que todo saliera bien. En esa presentación. Que nos hizo ahí. Lenín. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. También. Con la presentación. De este gran amigo. Pelotero. De la provincia de España. Roberto Pichardo. Tuta. Tuta. Fue un pelotero. De béisbol. De la provincia. Muy destacado. Y ahora. Él. En octubre. Está recolectando. Lo que son. Toda la vieja gloria. Del béisbol. Mocano. Para en octubre. Hacerle un reconocimiento. Tuta vive en Canadá. Y todavía viviendo en Canadá. Está pendiente. De sus mocanos. Y sus compañeros de pelota. Que estuvieron junto con él. En octubre. La liga de esos bólogos mocanos. El premio. Que le da. Al equipo ganador. Es llevarlo a la provincia de España. Y a todos los municipios. A competir. Pero también. A otra provincia. Entonces. Tuta aprovecha. Ese viaje. Como nosotros también. Aprovechamos las vacaciones. Para ir. Junto con la liga de los mocanos. En ese recorrido. Tuta va a hacer ese reconocimiento. Ya ha hecho. Ya ha preparado. La camiseta. Las gorras. Para llevarla para allá. Para distribuirse. A cada uno. De esos. Es atleta mocano. Y algunos. Que han muerto. Pero se le hará un homenaje. A cada uno. De ellos. En ese evento. Por otro lado. Vamos a presentar. Nuestros patrocinadores. En el 2321. De Baguio Avenue. Jijota Prestige. Ahí está nuestro amigo. Carlito. El Mocano. Llámelo al 646. 938. 8068. 8068. Si obtiene un accidente de vehículo. Él tiene la grúa también. Para recogerlo. Pero también. Le hace la diligencia. Con el seguro de su vehículo. Para que su reparación. Sea lo más rápido posible. Ahí está el amigo. Carlito. El Mocano. En Baguio. Eso es aquí en el bron. Jota. Rencar. José Fernández. Está ahí esperándolo. Para que le rente su vehículo. Para que vaya a un tour. En la República Dominicana. A cualquier parte. Que usted desee ir. En un buen vehículo. De Jota Rencar. Con José Fernández. Por otro lado. Ahí está. Pez Agro Industrial. La industria. Que le facilita. El alimento. Que usted necesita. Para cualquier. Tipo de animal. Ahí está. Esteban Ferreira. Esperándolo. Llámelo. Y pase por allá. Por Pez Agro Industrial. Que le va a dar. El mejor alimento. Que usted necesita. Para su ganado. Para los puercos. Para los perros. Para los gatos. Y ahí está. Esteban Ferreira. En Pez Agro Industrial. Continuamos. Con Salcedo. Cargo Express. La compañía. Que le lleva su carga. A la República Dominicana. Pero también. La caja de alimento. Que usted necesita. Para sus familiares. Ahí está. Cris y Marisán. Esperándolo. En Salcedo. Cargo Express. Para darle. Un buen servicio. Con Salcedo. Cargo Express. La Ferretería. Duarte. En Moca. La provincia. Espaillá. En la calle Colón. Número 75. Ahí está. Patricia. Santos de Ortiz. Esperándolo. ¿Para qué? Para venderle. El tornillo. Que usted necesite. Cualquier tipo. De utilería. Que usted necesite. Para una construcción. Llame. A Patricia. En la Ferretería. Duarte. En Moca. Por aquí. Continuamos. Con José Ortiz. En los deportes. Miren. Para. Felicitar. A esta gran. Mocana. Hija de una. Mocana. De Rosario. Guzmán de Cisco. La cantante. Atemis. Ella es una cantante. De madre. Mocana. Su padre es griego. Vamos a apoyar. Esa gran. Mocana. Está ahora mismo. En República Dominicana. La próxima semana. Estará aquí. En la ciudad de Nueva York. Y luego. La vamos a traer aquí. Al programa. En José Ortiz. En los deportes. Para ayudarla. A promover. Sus canciones. Que ella canta. Muy bonito. Y estará presente aquí. De visita. En lo que son. Los premios. Latinos al World. Estará ella visitándolo ahí. Desfilando por la. Por la. Fombra. Roja. El 25 de mayo. Ahí la vemos con su. Con su prima. Luz García. Son dos bellezas de muchacha. Y Mocana. Para que sepa. Seca. Sacudía. Y medía por buen cajón. Ya lo saben. Ya lo saben. Podemos poner el video. Donde está. El. Tenimesista. Mocano. Elvis Gómez. Que tiene. El récord. De todos los tiempos. Con haber ganado. El torneo provincial. De nuestra provincia. Ahí está. Con. Robert Rodríguez. El hippie. Están ahí. Practicando. En la ciudad de Miami. Donde quiera que estos muchachos. Es atleta. Están. Nunca dejan de practicar su deporte. Ahí vemos a nuestro. Amigo y hermano. Elvis Gómez. Practicando. Me dice que ya le ha ganado. A muchos chinos. Porque antes. Cuando uno jugaba a ping pong. Hablar de un chino. Eso era una cosa grande. Y aquí en la ciudad de Nueva York. Tenemos a Alexis. Pérez. También. Que fue miembro. De la selección nacional dominicana. Que a Alexis. Le da clase a los chinos. Aquí también. Imagínate como es la cosa. Tenemos el cubano Sosa. También. Que está aquí entrenando. Nuestro dominicano. En la ciudad de Nueva York. Miren. Vamos al plato fuerte. Como dicen ahora. Ahí viene ahora. Lo que. El 16. Anual. Gala. De la gran parada dominicana. De Queen. Eso va a ser. El 16. De junio. Vamos a apoyar. A nuestro amigo amado. Quien es el presidente. Del desfile dominicano. De Queen. Amado Peralta. Quien está ya aquí. En la ciudad de Nueva York. Promoviendo. Lo que es la cena de gala. Del desfile dominicano. De Queen. Vamos a apoyar. Todos los dominicanos. Que estamos. En los cinco boros. Vamos por allá. A apoyar. A nuestro amigo. Amado Peralta. Quien también. Es uno de los grandes dominicanos. Que está aquí apoyando. Lo que es la cultura dominicana. En la ciudad. De Nueva York. Vamos amigos. A pasar a una pausa. Y luego continuamos. Con José Ortiz. En los deportes. En Bonche Latinos TV. Hace mucho tiempo. Durante todos esos meses. Que estuviste. En los deportes. En los deportes. En los deportes. Y en todas tus apps. Pa' que lo sepan. Más data que lo. En todas mis apps. Y en todo mi internet. Dame pila de data wing. we got your back road warriors. You're hitting the road. And we're helping you get there with confidence. So skip the counter. And choose any car in the aisle. Be the boss of you. National Car Rectal ¿Cómo desean llegar al destino? ¿Si en autobús? ¿Tal vez en el ferry? ¿O quizás en avión? Tenemos gran variedad en planes de grupos para visitar cualquier parte del mundo Hoteles, gastronomía, city tours, transporte El destino no importa Ustedes deciden, nosotros hacemos el resto Raquel Travel Agency Tu servicio con experiencia Espere este y todos los martes La República Hoy por Bonches Latinos TV Repasamos las noticias más importantes de la República Dominicana Los espero Hace mucho tiempo Durante todos esos meses Veinticinco de mayo Siete de la noche El Beverly Hills Manor Se viste de gala Con los Latinos Award NYC Segunda edición El evento más importante De los latinos en la ciudad De New York Donde reconoceremos empresarios Personalidades del arte Atletas Y artistas de nuestra comunidad No te lo puedes perder Adquiere tu entrada en Boletos Express O en las oficinas de Bonches Latinos Latinos Award NYC 2023 Un evento de Bonches Latinos Media Group Llegamos con José Ortiz en los deportes Vamos a iniciar inmediatamente con la entrevista De nuestra amiga Activista cultural María Alcántara Y también Que nos acompaña Aquí John Eri Rodríguez También un activista Comunitario En Panamá En nombre de todos los dominicanos Él está allí también Haciendo lo que es cultura Pero también deporte Porque él Es el presidente De la Unión Deportiva Dominicana En Panamá Y está aquí Junto a nosotros también Para colaborar En lo que es la cultura Y explicarnos Todo lo que ellos hacen allí Por nuestros dominicanos Para resaltar Lo que es la cultura De los dominicanos Aquí María Alcántara En la Ciudad de Nueva York También Y John Eri en Panamá María Alcántara Usted como la primera dama Aquí hoy Preséntese Quién es María Alcántara Dónde nació Dónde estudió Qué hace María Alcántara En la Ciudad de Nueva York Dónde vivo Dónde vive Gracias Muchísimas gracias Mi nombre es María Alcántara Yo resido En Brooklyn Vengo De la República Dominicana Del pueblo De la Ciudad De San Cristóbal Ah San Cristóbal Sí señor Ahí fue que nací Ahí fui Cursé Mi primaria En un pueblo Que se llama San Francisco En San Cristóbal Así es Ah Pero qué bueno Qué bueno Y qué Qué hace María Alcántara Ahora En las actividades Culturales Aquí en la Ciudad de Nueva York Cuáles son las ayudas Que le hacen a los niños Y a los grandes también Porque además la cultura No es para los niños No la cultura es para todos Pues actualmente En mi casa Donde yo vivo Mi casa no es una casa normal Mi casa es un museo cultural Donde recibimos a los niños Los jóvenes Los padres La familia Ahí estamos Para promover Lo que son nuestros valores Lo que fue El pensamiento De nuestro padre de la patria Juan Pablo Duarte Que fue Pues que Que nuestra Juventud Tuviera Pues Un Un buen Los Los ideales Que nos dio Nuestro Juan Pablo Duarte Para todos los dominicanos Así es Allá Yo Promuevo Bueno Casualmente Ahí estamos mirando En pantalla Una joven Tomando café Incluso Eso parece una pintura Sí señor Sí señor Mira esa mata de coco Esa playa Ahí es Muy bonito La esposa De mi primo ¿Cómo se llaman ellos? Mi primo se llama Estoy Sí Bueno es de la familia Fíjese Vamos arriba Sí Marino Mi primo Marino Ella es su esposa Perdón Ajá Ahí está mi primo Con su niña Ah por ahí está el famoso El famoso libro Nacho Nacho Sí Un libro excelente Para aprender los jóvenes Sí Tenemos el Nacho 1 El Nacho 2 Creo que tengo el otro también Yo promociono lo que es la lectura En español Eso no puede faltar en mi casa Para los niños que nacen aquí De los hijos de sus familiares Sí señor Y de los vecinos Porque me estuviste hablando Que también En tu casa Tú reunías Los niños de los vecinos Sí Para ayudarlos A enseñarles cultura Y a enseñarlos a leer también Yo voy tocando Puerta por puerta Ja 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 Yo voy los bucos Ellos Si no van Yo voy Ey Venga Vámonos Ellos Esos niños Me hicieron una visita Desde Rochester Ellos viven en Rochester Un estado de aquí Que se llama Rochester Y yo aproveché de una vez Busqué los sombreros La bandera está ahí Yo pensaba que ellos llegaron Ya vestidos así No Tú lo preparaste Allí en la casa De una vez Sí Así es Y de una vez Tomamos la foto del recuerdo Muy bonita Y esta también Mira Esa jovencita Es mi princesa Sí Qué bien Se llama Pamela Guzmán Ahí estábamos Eso fue en la Casa Cultura Cuando estaba en la 145 Sí En el comisionado En el comisionado cultural Sí Sí Cuando existía el comisionado dominicano Sí Me acuerdo por el diseño Lógico Sí Ahí estaba mi hija Estábamos en un ensayo Con Ramona Torres Ah Gran folclorista dominicana Que tiene un grupo folclórico Nuestra amiga Ramona Seguro que sí Sí Ahí está mi princesa Eso fue en Queens Ah Qué bien Estábamos con la señora Ramona Torres Ese día En una actividad La verdad que Esos colores de la bandera dominicana Resaltan donde quiera Donde quiera Usted hace un baile folclórico Con esos trajes A todo el mundo le gusta Le encantan Así es Estaba participando En el desfile de los irlandeses En West Oran Y cuando esas muchachas De Ramona salían Con todos esos trajes Los blancos bailaban Sí Y la felicitaban Y le bociaban Y este joven Ahí está mi primo En el consulado En el consulado dominicano Sí Sí Amigos nuestros también Sí Sí Así es Felicidad Ahí está dando clase de piano Ahí está mi princesa Dando clase de piano Es broma Ella no da clase Ella estaba tomando clase de piano Ok A mi casa va una maestra Una maestra de piano Sí Se llama Laura González Ella va todos los jueves Y los niños Que estén interesados Ahí estamos Allá se ve El letrero de la casa cultural Que lo hicimos con botones Hay un joven Ahí está el señor Chalas Ah sí Ahí está Chalas Que me donó Unos vestiditos Para las niñas Lo trajo de la República Dominicana Me regaló dos tamboras Me regaló una guira Sí Ah pues te preparó Te preparó un equipo Me hizo una donación Para su pelicurripeado Sí, sí Estoy muy agradecida Del señor Chalas Qué bueno Qué bueno Sí Entonces Aquí en la ciudad de Nueva York Ahí tú estás impartiendo Alguna clase Ahí estoy yo Porque en el 2000 La casa cultural Era una escuela De aprender inglés En esa época Ok Ha ido Como Cambiando Cambiando Sí Pero Se trata como De la familia De la Empoderar La familia La comunidad Eso es Lo que estamos tratando Entonces tú estás ubicada En Brooklyn En Brooklyn Sí Ah bueno Que dé la dirección Para que los padres Que estén en Brooklyn Estén interesados Llevarte a tus hijos Los hijos de ellos allí Para que aprendan piano Y Hasta la clase de inglés Como tú dices Sí Yo vivo Una guira Una tambora Bueno Allá Hacemos hasta modelaje Ah Es completo Modelaje cultural Yo vivo en el 1545 De St. John Play En Brooklyn Entre Buffalo Y Rochester Cualquier cosa Me pueden llamar Mucha gente Me conoce Ay Dios mío Sí No no Una activista cultural Allí Sí En la zona de Brooklyn Sí 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 Lo saludamos Lo saludamos Muy buena persona Sí Una persona que siempre está activa En todo Y siempre está Julio Está siempre dando Dando Sí Es cierto Siempre está con una medalla Sí 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 Bueno Está muy bien Entonces ya sabemos Todo lo que tú has hecho María Cántara Aquí por la cultura dominicana Que eso Hay que valorarlo Así es Hay que valorarlo Porque usted no recibe dinero De nadie Para hacer ese tipo de trabajo No No Lo está haciendo voluntariamente Voluntariamente Y creo que Todo lo que tenga que ver Con cultura En la República Dominicana Debe darle valor a eso Así es Son activistas culturales Naturales No Son activistas culturales Que andan en busca de dinero Para hacer algo Tú sabes No No Realmente nunca he recibido Un peso de nadie Pero si Si llega un apoyo Es bien Porque La mayoría de estos activistas Invierten su dinero Para poder conseguir Todos esos materiales Los vestidos Sí Sí Todo lo que esté Las decoraciones De lo que haya que decorar Sí Para la cultura Eso cuesta dinero Sí Y también Si Si llegar a recursos Podemos ampliar El proyecto Positivo Positivo Y recibir Más niños Que a lo mejor Tenemos un proyecto De pintura Pero a lo mejor Al niño le gusta La Le gusta otra cosa El saxofón Que se yo Uno lo amplia Y sería Mejor para todos Bueno pues gracias Mándale un mensaje A todos Tus activistas culturales Que te están viendo El día de hoy Sí Mi mensaje es Que debemos Unirnos Los activistas Culturales Debemos unirnos Y trabajar en conjunto Y será de beneficio Para todos Muchísimas gracias María Alcántara Estuvo por aquí Y Quédate No aquí Porque tenemos También Otro colega Suyo Que vino De Panamá Aquí en la ciudad De Nueva York Y él hace Activismo cultural Y deportivo Allá en Panamá Que es nuestro amigo John Eri Bienvenido Muchas gracias Vamos a hablar un poco De cuáles Son los trabajos Que como activistas Comunitarios En Panamá Ustedes están haciendo Para resaltar Lo que es la cultura Dominicana En Panamá Sí Bueno Agradecido con ustedes De invitarme aquí A su programa Una vez más Y Complacido con la Colega María Alcántara Que es una activista Cultural Que de verdad Como usted Ya hay muy pocas personas Que trabaja en esto Por amor Y sí Nosotros Allá en Panamá Hemos venido haciendo Un trabajo Por la cultura Sumamente Desinteresado Desde el 2011 Venimos trabajando Con los jóvenes Principalmente Con esos jóvenes Que han nacido Fuera de la República Dominicana En este caso En Panamá Y otros que llegaron Muy pequeños Que ahí donde Nosotros hacemos Más el énfasis Porque son personas Que ya la cultura De ellos Está adquiriendo Otra No la propia De ellos Incluso siendo hijos De dos padres Dominicanos De madre y padre Dominicano Que han nacido En otra cultura En otro país Y ellos Van a adquirir La cultura Donde nacieron Como la propia De ellos Porque es la que ven Entonces nosotros Le hacemos Un llamado A los padres Que los hijos Los trajeron Muy pequeños Aquí de Estados Unidos O sea cualquier parte Del mundo Fuera de la República Dominicana Que se unan A ese A ese evento Como el que usted tiene En una casa cultural Oye Sin recibir Un centavo de nadie Su propia casa O sea Que está haciendo Un trabajo por amor Que de verdad Ese es el trabajo Que se va a hacer Es un trabajo Que solamente Se hace por amor Eso no se hace Porque te puedo decir Que a nivel De los De los cargos políticos Que tenemos Como la embajada De los consulados En cada país Donde Están los dominicanos Hay personas Que están Que tienen ese rango De ser culturales De ser del deporte Pero muchas veces No lo ejercen Lamentablemente No lo ejercen Pero gente como usted Y como muchos otros Colegas Que yo he visto Que trabajan Sin un sueldo Sin nada Solamente lo hacen Por amor Eso es incomeable Eso es más que apreciable Para que sepan Que si hay personas Que quieren hacer el trabajo Que no es por lo que hay Para mí Sino que yo puedo hacer Por lo que Por lo que de verdad Necesitan nuestra cultura Y además de eso Creo Y sin temor De equivocarme Don Ortiz Creo que es una De las culturas Todos tenemos Nuestra cultura Pero en este caso Como dominicanos Yo creo que La nuestra No debemos nunca Dejarla perder Ya que nosotros Venimos con una cultura Taína Con una cultura Donde no hemos visto En guerra Donde no hemos visto Esclavizados Y hemos salido De tantas cosas Hemos Luchado Tanta batalla Hemos venido También con una cultura Tan Tan extensa De diferente Porque nosotros Hemos sido Un crisol De raza Imagínate Desde los Tainos Desde los Indios Los españoles Los franceses Toda cultura Ha pasado por allá Los haitianos Entonces nosotros Somos un crisol De raza Y eso es bueno Que nosotros Lo mantengamos Y donde quiera Que suene un altambor A la gente Se para a bailar Donde quiera Que usted llegue Y le suena un altambor Y una güira Se fuera Muchos ritmos Musicales Diferentes Que tenemos A otra cultura Entre ellos Tenemos El carabiner El palo echado O sea Nosotros tenemos Tanta diversidad De música Ritmos musicales Mejor dicho Y tenemos Tantas cosas Que mostrarles Una de las cosas También que nosotros Tenemos Que muchos países Nos tienen Que tenemos Mucho Mucho lo que Estos trabajos De bisutería Estos artesanales Nosotros hemos hecho Un trabajo artesanal Excelente Hermoso Claro El mercado modelo Y todo eso Que nada más No es como la gente Cree que la bandera Claro Creo que es una De las mejores banderas Mejor diseñadas Que la nuestra No la hay Eso fue bien pensado Y nuestro escudo Bien pensado La ramita De laurel Todo lo que Representa La biblia Principalmente Y todo eso Tiene algo Que representa Nuestra cultura Que no debemos Dejar que eso Merme Lógico Positivo Positivo No no Muchas gracias En el área De deporte Como estamos Allá en Panamá Tú sabes Que ya El gobierno Está promoviendo Son los juegos De la diáspora Dominicana En el exterior Que seguro Ya le va a llegar A ustedes También su fecha Para poder hacer Los juegos De ustedes Allá también Sí Correcto En el deporte Vamos bien Así Sin Sin ninguna Ayuda Del gobierno Pero allá Tenemos buenos Deportistas Que nos representan Representa Lo que es la dominicanidad Tenemos en el boxeo Un buen muchacho Que se llama Aguaria Incluso lo llevé Hace Dos años Ya ha peleado Cuatro veces Por título Tenemos unos jóvenes Ahí en los que El béisbol Muy bueno Otra cosa En el fútbol Ya que nosotros Somos uno de los países Que nos estamos Nos incursionamos De último Casi como se dice En el fútbol Fuimos último Que Haití Nosotros vamos bien En el fútbol Y en todos esos deportes Allá en Panamá Tenemos una muy buena Representación deportiva Con los dominicanos Que vamos a hacer Un excelente trabajo Y estamos también Tratando De De implementar Algo Le estuve comentando La otra vez Que estuve por acá Que estamos Implementando Ya que lo hicimos En Panamá De ver de qué manera Podemos Colaborar con ustedes Aquí en Nueva York O en Miami Para traer lo que se llama El deporte Bri Que es un deporte De niños Es un deporte Donde Es un boxeo Donde se van a aceptar Los niños De 5 a 11 años Para ser los boxeadores Pero sin contacto Es decir Nosotros a los niños Les vamos a enseñar Toda la técnica De lo que es boxeo Y lo vamos a premiar En este caso Les vamos a enseñar Hacer sombras Como se golpea Como se golpea Los golpes O sea Hacer un boxeador técnico De 5 años A 11 años Porque ya vemos Que muchos boxeadores De 15 De 16 años Se hacen boxeador Y con una o dos Tres peleas Pasan al profesionalismo Y el boxeo De verdad El boxeo profesional Va en decadencia Ya no hay boxeadores Como O no se ve en la pelea Como se veían Cuando Cuando peleaba Sugar Ray Lennart Marvin Hagley Esos boxeadores Tomahel Y todos esos grandes boxeadores Que eran boxeadores olímpicos Ese es Mike Tyson Mike Tyson El Cholo Durán Que es de Panamá Una leyenda Ranqueado número 6 En el mundo Entonces esos eran boxeadores Que tenían una carrera Matel Y eran unos boxeadores olímpicos Y eso se ha ido perdiendo Porque ya la mayoría De los boxeadores Pasan de De ser Hacer dos o tres peleas Pasan al profesionalismo Y eso Entonces La carrera Le merma muy pronto Por la técnica Falta de técnica Y falta de conocimiento Si nosotros Podemos Como dice la palabra De Dios Induce al niño Por el camino Del bien Y aun cuando Este viejo No se apartará De él Que beneficio Puede obtener Un niño Que lo podamos Llevar A practicar Algún deporte No tiene que ser Solamente el boxeo Simple y sencillamente Nosotros Eso es lo que estamos Promocionando El boxeo Porque lo va a ayudar De muchas maneras Y lo disciplina También Claro La disciplina Que va a recibir La disciplina Que es lo principal La disciplina Que va a recibir Ese niño Que ya está Practicando boxeo Con esa disciplina Probablemente Para él Se acabe El bullying En la escuela Porque ya va Es un niño Que se va a sentir Más seguro Al saberse defender Al saberse botar Un golpe Al saber que sabe También pegar Ese niño Ese bullying Se le va a acabar No es que va A caer A la violencia No Porque la disciplina Se enseña Entonces Ese niño En que le va a beneficiar Ya como sabrán Ustedes La alimentación Que se está viviendo Se está consumiendo Últimamente En el mundo Es una comida rápida Donde Casi todo el mundo Está sufriendo De obesidad Un niño Que está haciendo Una o dos horas De ejercicio Al día Probablemente Ese problema No lo tenga De obesidad Va a ser un niño Que va a tener Una salud Mejor Esa hora Que está ese niño En el gimnasio Aprendiendo A técnica de boxeo Y aprendiendo A que sabe Que también Se le va a premiar Cada vez que Sepa más Ese niño Va a durar También Una hora Fuera de la table O de los juegos Electrónicos Y eso va a carrear Un sinnúmero de cosas De beneficio Para el niño Pero también Para el padre Para el padre Pero también Para el padre Entonces ese niño Cuando llega al 11 años Que ya tiene 2, 3, 4, 5 años Praticando Ya se va a volver Un Una persona Que va a tener No va a ser sedentario Sino va a tener Un ritmo de vida En el deporte Y ese niño Después que tenga 15 o 20 años Aún no sea un buen Profesional en el boxeo Pero va a ser Un deportista De por vida Y el que deportista Va a lo que es El consumo De medicina Y de pastillas Como le indican Los médicos Lógico 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 Hay una base Si bueno John Berry Gracias por Estar aquí presentes Junto a nosotros Junto a María Alcántara También Y orientando A todos Los dominicanos Donde quieran Que se encuentren Para ver el trabajo Que ustedes están haciendo También en Panamá Y como María Alcántara Aquí En la ciudad de Nueva York Que está apoyando A todos Nuestros dominicanos Miren Vamos a continuar Con José Ortiz En los deportes La unión deportiva Dominicana De la ciudad de Nueva York El 30 de abril Va a tener Lo que es La elección De su nueva directiva Va a ser En el club deportivo Dominicano En el 2088 De Astedan Avenue Esquina 163 Street Las asociaciones Que van a tener Derecho Con voz Y voto Con dos delegados Uno con voz Y voto Y uno con voz Es la asociación De ajedrez Villar Dominó Fútbol Softball Tenis de mesa Tenis de campo Tablero Arco Y flecha Boliche Lucha olímpica Rigobol Boxeo Ciclismo Volleyball Béisbol Medicina deportiva Y judo Estas 18 Asociaciones Van a estar Presentes Mañana 30 de abril A partir de las 3 de la tarde En el club Deportivo Dominicano Exhortamos A todos Los dirigentes Deportivos Que dirigen Las asociaciones A llevar Lo que es La carta De aval Que lo acredita Como delegado Con voz Y voto Y un delegado Con voz Para que Se la presenten A la comisión Electoral Cuando lo llamen Por disciplina Usted se presenta Con su carta Y firma Que estuvo presente En las elecciones De la unión Deportiva Dominicana Las planchas Se van a presentar Mañana Antes de las 3 de la tarde A la comisión Electoral Cada quien Que tenga una plancha Que la presente Para que la comisión Electoral La vaya numerando Se van a ir numerando De acuerdo Al orden Que se entreguen Si usted entregó La primera Le pone Número 1 Si entregaron La segunda Se pone La número 2 Se entregaron Una número 3 Se le pone Número 3 Inmediatamente La comisión Electoral Revisará Que todo Este en orden Y llamará A cada una De las disciplinas Deportivas Para que El que tenga Derecho Con voz y voto Se pare Y vaya a la urna Y vote Por las planchas Que estén numeradas Cuando ellos Se le informen Invitamos A todos Estos dirigentes Deportivos A que Vayan a darle Valor A lo que es El voto De las Asociaciones Deportivas Para la conformación De la nueva Directiva De la Unión Deportiva Dominicana En Nueva York Que es la que Rige Toda esta disciplina Deportiva Aquí En la ciudad De Nueva York Esperamos Que todos Estén allí Presentes Y Le enseñemos A todos Nuestros Dominicanos Que nosotros Estamos aquí Organizados En el deporte A través De la Federación Dominicana De Uniones Deportivas A través De nuestras Federaciones Pero también Repetando Lo que es La Carta Olímpica Que es por donde Nosotros Nos regimos Cada una De las Asociaciones Que están aquí Haciendo Deporte Como dominicanos En el exterior Mañana Los esperamos A las Tres De la Tarde En el 2088 De Aston Avenue En el Club Deportivo Dominicano Para que Saquemos Lo que es La directiva De la Unión Deportiva Dominicana En la Ciudad De Nueva York Vamos a Pasar A unos Comerciales Domingo Moffle Está ubicado En el 1900 De Girón Avenue Vamos a Visitar Domingo Moffle El cual Le va a A ayudar Con su Catalítico Pero También Con el Censor De Choque De su Vehículo Que se lo Están Robando Y Domingo Moffle Puede Hacerle Lo que es Un Protector Para que No se Lo lleven Lo que es El Protector Para el Censor De Choque De su Vehículo También Tenemos A Darío Martínez Darío Martínez En Ralf Y Son Eleven Es Abogado Dominicano Que Precisamente Coincide Que Mocano De Me Con Pueblano También Está Aquí En La Ciudad Nueva York Cualquier Tipo De Acidente Que Usted Tenga En Su Vehículo Llame A Nuestro Amigo Darío Que Darío Le va A Orientar Para Que Le Reparen Su Vehículo Pero También Los Daños Físicos Que Usted Haya Tenido En Su Cuerpo Ahí Tenemos A Nuestro Latinoamericano No Solo Con Nuestro Americano Con Los Latinoamericanos Para Ayudarle En Todo Lo Que Tenga Que Ver Con Cualquier Tipo De Accidente En Vehículo También Está Ahí NYC Sport New El Periódico De Todos Los Deportistas Dominicanos Martín Zapata El Director De Ese Gran Periódico Un Periódico Que Usted Lo Abre Y Solo Deportes Todas Las Actividades Deportivas Aquí En La Ciudad De Nueva York Usted Abre Ese Periódico Y Ahí Solo Ve Todas Las Instituciones Dominicanas Que Han Hecho Su Trabajo Aquí En La Ciudad De Nueva York Entonces Aquí Tenemos A Tony Chotti Service Supermarket Brooklyn Un Gran Amigo Que Está Allí Con Su Supermercado Llámelo Y Te Verá Que Le Harán Su Delibre A Su Casa Y Pase Por Allá Que Nuestro Amigo Estará Allí Recibiéndolo Dándole Un Buen Servicio En 17 18 647 4004 Ahí Estará Nuestro Amigo Manuel Esperándolo A Ustedes Para Darle Un Buen Servicio En Ese Gran Supermercado Que También Es Un Activista Comunitario Siempre Está Ayudando La Comunidad Dominicana Aquí En La Ciudad De Nueva York 54 Grado Radio Noticias Éxitos Online Ahí Está Tavo Guzmán Que También Está Retransmitiendo Lo que Bonche Latinos TV Con José Ortiz En Los Deportes Desde Moca Provincia Espaillat Ahí Está También Gozando Con Viosca Ese Programa Que Se Pasa Todo Domingo A Partir De Las Ocho De La Noche Desde Un Canal De La Provincia Espaillat Moca De Canal 3 Transmitiendo También Lo que José Ortiz En Los Deportes Siempre Viendo Apoyando A Bonche Latino También Radio Primavera FM Ahí Está Danielito Bencosme También Transmitiendo Simultáneamente Lo que Es José Ortiz En Los Deportes Por La Plataforma De Bonche Latino TV Nuestro Amigo Danielito Bencosme El Seguidor De Nuestra Productora Karina Entonces Miren Ahí Vamos a presentar Lo que es La premiación De gala De Latinos Award La premiación Número Uno Que Estará Aquí En La Ciudad Nueva York En Su Segunda Edición Aquí Vamos A ver Todos Los Premios De Diferentes Renglones Que Se Le Harán A Los Mejores Dominicanos Y Latinoamericanos En La Ciudad Nueva York Por Bonche Latinos TV En Los Premios Latinos Award El Con Todos Esos Artistas Y También Con Toda Esa Figura Que Va A Ser Premiada Desde Aquí De República Dominicana Vienen Bastante Personalidades A Lo que Bonche Latinos TV Con José Ortiz En Los Deportes Muchas Gracias A Ustedes También Nos Despedimos En El Día De Hoy Y Lo Esperamos El Próximo Sábado A El De La Tarde Con José Ortiz En Los Deportes Por Bonche Latinos TV Con Día De C Día 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 C Día 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 Día